Estamos acá, una abertancia, un segundo gol, y voy a dar a las llamas del día, los bobos. ¡Vamos! No, esto es lindo, tenemos que hacer amor, 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 fefe, está por ahí. ¡Ah, no! ¡Troquichis! Me falta... Me agota la paciencia. 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 Estamos pesados Ahora se vuelve más feo No lo digo por los malditos Los malditos y estúpidos chingados monstruos Una cosa que nunca puedes derrotar Quise derrotar a Bunzo Boni, no pude Quise derrotar a los mini boogie boogies, tampoco Quise derrotar al pinche perro, tampoco Gracias porque me hicieron photoshop No, mamá huevo Puedes usar las cajas Mientras quedan ahí ¡No! 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 ¡No!